Ante la presencia de los medios de comunicación y toda la comunidad universitaria, el Dr. Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, rindió cuentas de la gestión institucional de la vigencia 2021, donde resaltaron significativos logros del Plan de Gobierno 2020-2024 y los avances en los cinco propósitos del Plan de Desarrollo 2020-2030. La rendición de cuentas fue la demostración de los frutos de la siembra de todos durante el primer año del segundo periodo de gobierno del rector, como la acreditación en alta calidad, la obtención y renovación de este sello en diversos programas, la ampliación de la oferta académica, la formación avanzada de docentes, el modelo híbrido, la ampliación de cupos de talento magdalena, el impulso al liderazgo estudiantil, el fortalecimiento de la investigación, el mejoramiento de la infraestructura y la expansión en el territorio, entre otras metas cumplidas. La crisis y las universidades hablan de deserción y muchas universidades perdieron estudiantes. Nosotros bajamos la deserción del 4.8 al 3.4 y por eso nos dieron uno de los dos reconocimientos que nos dieron. En matrícula cero en este año seguimos haciendo aportes enormes, 6.300 millones de pesos en aportes directos y 18.011 con todo el sistema de becas. Gran parte de la matrícula cero de este año lo siguió soportando la Universidad del Magdalena. Tras presentar un avance del 81% en el plan de acción 2021 a corte de noviembre, del 74% en ejecución presupuestal y del 85% del acuerdo de gestión, el rector Vera habló de los desafíos institucionales para el 2022. Nosotros en el marco del plan de gobierno dijimos formulemos un plan de desarrollo que vaya más allá de la vigencia de esta rectoría y dijimos construyamos cinco propósitos para el futuro. Uno, universidad comprometida con la calidad. Dos, universidad comprometida con la inclusión, la intercruzidad y la pluridiversidad. Tres, universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación. Cuatro, universidad expandida y comprometida con el territorio. Y cinco, universidad comprometida con la sostenibilidad de la residencia organizacional. La palabra grave aquí es el compromiso, hay que ir más allá de los resultados. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.